Mocionamos para que el Consejo Municipal de Pérez Celedón tome el siguiente acuerdo. Solicitar al señor Hams Cruz Benambur presentar la renuncia inmediata a este Consejo Municipal como un gesto de transparencia y probidad. Se solicita acuerdo definitivamente aprobado. Mocionamos para que el Consejo Municipal de Pérez Celedón tome el siguiente acuerdo. Solicitar al señor Jeffrey Montoya Rodríguez presentar la renuncia inmediata como alcalde municipal de Pérez Celedón. Estas fueron las dos mociones que presentaron por parte de la oposición en la sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón de este martes 8 de marzo de 2022, las cuales fueron rechazadas, pues solo recibieron cuatro votos. Y esta la moción que presentó la fracción oficialista. Este Consejo Municipal acuerda solicitar a la auditoría interna de esta municipalidad una investigación de los hechos publicados por el diario La Extra en cuanto a la supuesta participación tanto del alcalde municipal como del presidente municipal de esta municipalidad y que en caso de existir elementos suficientes e indicios probatorios que acrediten la participación de dichos funcionarios con lo expuesto por el diario La Extra, procedan a interponer las gestiones judiciales correspondientes. En este caso recibió los nueve votos a favor para que se realice la investigación. Así reaccionó la fracción del PUS. Nosotros como fracción y como órgano del Eretivo y como parte de este Consejo Municipal queremos que esto salga a la luz y que salga claro o que salga como tiene que salir. Pero por eso les pido a los compañeros apoyar esta moción para pedir esa investigación y que se investigue al señor alcalde y que se investigue al señor presidente. Si hay algo que tengan que rendir, que lo rindan, que se rindan las contas necesarias, a mí me parece que esta fracción es un sentido transparente. Yo no puedo decir que son culpables porque nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces, precisamente a la auditoría como órgano adscrito a este Consejo le estamos pidiendo que los ayude con esta investigación. Creo que dicen que nada debe, nada tiene. Por eso no estamos solicitando esta moción para que se investigue los supuestos que este diario o estos diarios están diciendo en este momento. Para aclararle a don Olding que dice que los imputados tienen el expediente, don Olding, don el señor alcalde y el señor presidente municipal no son imputados en esta causa. Entonces, lógicamente no tienen el expediente. El expediente lo tendrán otras entidades, otras personas que sí son imputados. Entonces, creo que ellos no van a poder hacerse llegar a ustedes porque no están en su poder, porque no son imputados. Y así la oposición. Porque para mí es muy lamentable haberme dado cuenta por estos medios y espero que la auditoría o quien tenga que investigar lo haga de la forma correcta. Porque yo creo que la auditoría, sí, coincido con mis compañeros, se ha pasado de benevolente, se ha pasado de tibia, al no escarbar, al no ser exhaustiva en sus investigaciones. Esa acta de la que se habla en esos medios de comunicación la tienen los imputados, los que son parte de este proceso de acusación. Así que, señor presidente, me imagino que la tiene, y también el señor alcalde. Sería bueno, ya que hablamos aquí de transparencia, que lo pasen a este consejo. Yo creo que todos debemos conocer ese documento y todo el mundo, porque lo que se habla ahí en esas publicaciones es muy serio, es muy delicado y nos afecta directamente a los regidores de oposición. Cuando hay situaciones complicadas, muchos, muchos, hacen lo más fácil, ¿verdad?, agacharse. Yo he visto muchas personas detenidas y nunca municipalidades intervenidas. Compañeros, yo creo, yo creo, yo soy generaleño de corazón, y lo que se expone en el periódico, que no lo está tomando de la basura, lo está tomando de algún informe, pone en riesgo incluso mi vida. Pone en riesgo la vida de la compañera, pone en riesgo la vida del compañero. Hoy, sentí temor de venir a la sesión municipal. Yo no sabía que estaba viniendo y estaba pasando al frente de donde había alguien, un masculino, que se había comunicado con el jerarca de acá, con el presidente municipal, porque el periódico no puede inventar todo lo que quiera, porque también padecen la causa penal. Aquí hay que decir las cosas como son también. Estos cuestionamientos surgieron tras las publicaciones en dos medios de circulación nacional, donde dieron a conocer una conversación que tuvo el presidente municipal, Hams Cruz, con el empresario generaleño de apellido Segura, investigado por legitimación de capitales, además de un supuesto desayuno que iba a tener el alcalde con el empresario. Cabe indicar que tras lo sucedido anoche, por medio de su página en Facebook, el diputado electo Ariel Robles solicitó a la población que se suben a una manifestación para el próximo martes para que pidan nuevamente las renuncias.